Si no son capaces de ponerse de acuerdo, ¿corre el riesgo este país, además de afrontar la mayor crisis sanitaria de nuestra historia y probablemente la mayor crisis socioeconómica? ¿Todo esto derive en una nueva crisis política como ocurrió en el 2008? Lo primero que tenemos que ser conscientes es que si no nos ponemos de acuerdo, la vida de la gente va a ser peor. La gente va a vivir peor que hasta ahora. La crisis sanitaria se ha convertido ya, de hecho, en una crisis social y en una crisis económica. Y todos los datos nos dicen que se va a agravar. Solo el dato de la caída del PIB de más de nueve puntos que nos auguran ya es demoledor. O nos ponemos manos a la obra para ver cómo salimos de esa situación sin abandonar a nadie o la situación en un futuro puede ser tremenda. Es decir, ¿nos ponemos a trabajar para ver si llegamos a acuerdos de cómo recuperamos cuanto antes nuestra economía productiva, nuestro tejido empresarial para que genere empleo y riqueza? ¿Nos ponemos cuanto antes a ver cómo tejemos una red de solidaridad y de justicia social para que millones de personas, no sé, que nos queden en el margen de la pobreza y de la exclusión? ¿Nos ponemos cuanto antes para ver cuál es la posición de España en Europa? Porque en esta ocasión Europa es imprescindible. Sin Europa seguro que no salimos ninguno. ¿El gobierno tiene que buscar alternativas a la prórroga del estado de alarma? ¿Cómo le plantearon prácticamente todos los grupos parlamentarios en la última sesión parlamentaria? Es muy curioso, ¿no? Porque yo soy de los convencidos de que el mando único y el estado de alarma ha sido y es imprescindible para combatir bien el virus. Y es muy curioso, como otros grupos dicen que esto ya no hace falta. ¿Y cuál es la alternativa? Es que ya sé que el gobierno tiene que buscar una alternativa si hay grupos que no quieren aprobar el estado de alarma, pero deberían hacerlo los otros. Porque el gobierno tiene muy claro que todavía estamos en una fase en que es necesaria adoptar ciertas medidas desde un mando único. En la cogestión, sí. En la cogobernanza, sí. Teniendo en cuenta las especificidades de lo que está pasando en cada territorio y en cada comarca, sí. Pero con una decisión que sea paraguas para el conjunto, para que no nos deslicemos con una pendiente de que esto sea un desastre. Por lo tanto, quien tiene que responder a entrar a la ciudadanía son los que no quieren que esto suceda, ¿no? Por eso yo creo que hasta ahora las cosas se estaban haciendo razonablemente bien. Ahora también es verdad que habrá que ver que el PP, que creía que la semana pasada iba a ser el campeón del mundo mundial, de poner contra las cuerdas al gobierno, quedó en una posición bastante desaidada, ¿verdad? Porque el gobierno fue capaz de sacar lo que hacía falta en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!